listo hola y bienvenidos que tal soy equal to blaze y antes de empezar no te olvides suscribirte para que puedas continuar mirando vídeos así bueno vamos a ver las actualizaciones de abril aparte de la música que ya les he dejado un vídeo abajo que las canciones nostálgicas no se olviden y compartiendo en los blogs este y su feedback para que puedan habilitar esa canción y se quede ahí que dice nuevos niveles de dificultad tenemos el nuevo nivel de dificultad tenemos el super prueba dice hemos añadido nuevas ubicaciones a las super pruebas hemos añadido nuevas ubicaciones super prueba mejor experto super ataque experto super sabotaje experto super prueba apoyo experto y super prueba lucrativo experto creo que no es tan difícil esto vamos a ver qué más tienen reinicio de actualización de menú canjear objetos ya eso siempre trae el lote de joyas también siempre trae y bienvenidos de nuevo dice la promoción bienvenidos de nuevo está en curso actualmente esta promoción está dirigida a los jugadores que no han iniciado sesión durante un periodo de tiempo determinado hay muchos juegos que también son así la promoción bienvenidos de nuevo estará disponible durante 30 días contando a partir del día que el jugador inicia sesión durante el tiempo indicado para muchos jugadores que han estado olvidando este juego más que todo por la quizás un poco monótono tal vez no les gustaba mucho el tema de farmeo es como una invitación para que puedan puedan volver a jugar que no hayan iniciado sesión 30 días o más las bonificaciones de inicio sesión se enviarán a tu caja de regalos la bonificación de inicio sesión sólo pueden reclamarse durante el periodo indicado las bonificaciones de inicio sesión que se envían a tu caja solo pueden reclamarse por un tiempo limitado ok y dices para participar en las misiones deberás haber completado historia principal capítulo 2 que es recontra fácil hay que derrotar a team break normal en modo jugador si has completado la historia principal del capítulo 2 hay que derrotar a team break normal en el modo jugador durante el periodo de la misión cumplirás las condiciones de las misiones anteriores y podrás reclamar los premios correspondientes a tomar en cuenta eso dice deberás reclamar todos los premios durante los tres días posteriores a que la misión expire y el periodo y el contenido destacado pueden variar sin previo y eso como siempre ya dice que hay unas nuevas sobre pruebas en experto tenemos acá tenemos acá dos dos super pruebas acá está acá estamos no experto no no va a ser nada difícil vamos a jugarlo con mi team que tengo acá de pido uno de dragón lo que no le voy a meter dragón creo voy a hacerlo así nomás vamos a dejarlo en automático no creo que pierda ahí hay cuatro niveles básico y este día o el normal el intermedio es difícil y el experto estamos viendo de frente al experto que es el nuevo nivel que se ha agregado vamos a ir con automático lo único que vamos a hacer es que nuestros rápidos tenga día soleado para que pueda buscar nuestro charizard igual ya tenemos de support al torch y con con el tema del ataque x múltiple que aumenta bastante el ataque del bando del usuario también aumentaba el el estado con el estado no su habilidad de futuro prometedor que aumenta el ataque especial y la probabilidad de aceptar golpes críticos ya con eso y el día soleado dudo que pierda en un nivel ves la contrafacia aparte que mi charizard tiene power flux para que cuando tenga la barra completa tenga mayor este potencia en sus ataques este ya la tenemos y van a ir apareciendo las super pruebas durante por horas no vamos a bueno este ya no esta es la que faltaría solo tenemos dos en esta visualización y van a ir poniendo vamos a hacer con esta también y vamos a conseguir recomiendo que siempre es bueno sacar estas perlas de acá porque es para el este dinero sirve porque nos vamos a requerir para los accesorios que tienen cada y cada tipo de pokemon cada vez que escoges tus tres pokemon llevan unos accesorios y eso es de ahí para poder nivelearlos necesitas ítems y necesitas dinero o sea las moneditas del juego no dinero que le tengas que meter al juego es de lo que vas sacando de acá como mejor antiguo lo de la perla tenía un valor grande y con eso después lo vendías y compras digamos otros ítems por ahí como pokeballs ultra bols ves nada difícil me olvidé ponerle día soleado todo el daño lo está aguantando el torchic vamos a ponerle día soleado porque no hace que pierda contra una rata uy 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 se prendió se prendió se prendió se prendió la rata se prendió no la rata no uy y que se prendió la rata no ves eso me pasa por no meterle día soleado y por estar hablando además a ver de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo otro 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 claro que sí de hecho de hecho que no estamos yendo con los que nos están solicitando con estamos yendo con otro tipo porque si no estuviera yendo con tierra y fantasma como ahora pero pero ahora sí ya vamos a meterle chupa listo suficiente con eso con día soleado suficiente para que lo pueda bajar eso eso es ese metele 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 y si llegamos al último me devolución para charizar y nos deshacemos de la rata aguantó con uno aguantó se muere 3164 de daño bueno en estos casos sí para es importante meterle día soleado y también bustearlo con su con un support a su costado para charizar si no es muy no es frágil pero se podría caer tal vez de unos dos golpes si si es que digamos ve acá tenemos los premios estos de acá como ya saben este de aquí es son las perlas para poder obtener dinero lo canjeamos y listo y mejor todavía monedas obtenidas y los demás este los demás niveles son los que normal siempre hemos tenido el nivel muy difícil difícil y normal experto ahora lo que nos han dado en esto y eso hasta ahora eso ha sido las actualizaciones y me imagino que todavía no lo van a ir agregando muchas más por el tema de lo que no estamos este llevando pero bueno a ver qué esperar para que puedan agregar más y el residente batalla todavía no le jugado pero pienso hacer un vídeo sobre eso para poder escalar rápidamente no y listo eso es todo se ven compartirlo y suscribirse no sé si les está bien la información y eso es todo y nos vemos y y